Este manual conserva la formalidad de la ortografía, todo fue basado en las normas ortográficas más actualizadas de la Real Academia, pero el valor agregado que se le da a este libro es una forma de explicar con hemotecnias, con dibujos, con ayudas a la memoria y con un tono humorístico para que sea agradable al lector y no se haga pesado. ¿Y qué te inspiró a hacer este manual? Bueno, Rius me ayudó mucho, a la fecha sigo leyendo toda la gran cantidad de libros que escribió, pero lo que pasa es que en un punto de mi vida, en la preparatoria, tenía mala ortografía, entonces me dediqué a estudiar y me topé con libros muy agradables, pero muy extensos y muy costosos, entonces mi objetivo era que saliera un libro más condensado, con lo indispensable y que fuera accesible para todos, que se democratice esto de la ortografía, pero correctamente. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo Colabra de Maestro Palabra de Maestro ¡Gracias!